Municipal aquí en León recurrirá a un plan beso en este tema del déficit del alumbrado público, lo cual contempla acercamientos más directos con Banobras para mitigar el impacto económico. Lo informó así Héctor López Santillana después de conocer que en las comisiones del Congreso le había sido rechazada su propuesta de cambio de fórmula, de incremento en el cobro del DAP. López Santillana dijo que bueno, pues de alguna manera lo esperaban. Así lo planteó. Bueno, es obvio que vamos a tener un impacto, pero que en nuestra iniciativa de ley de ingresos mandamos la propuesta, pero tomamos la previsión de no incluirlo en nuestro presupuesto. Entonces, tomamos una previsión, siempre una política presupuestaria conservadora, austera, para si hubiera la posibilidad de modificarlo, como va a ser el caso con estos 125 pesos, nos da un incremento y estaremos ajustando al alza del presupuesto. Dicho con esto, teníamos previsto este escenario. Lo hicimos siempre con mucha prudencia, respetando la autonomía del poder legislativo. En este aspecto, ahora vamos a nuestro siguiente plan. Siempre tenemos plan A, plan B. Vamos ahora al siguiente plan. Esta aprobación nos da un mayor ingreso al que tenemos ahorita presupuestado. El siguiente punto es ahora cómo eficientamos con tecnologías LED, el programa de eficiencia energética, con el apoyo del Banco Mundial para reducir el consumo. El censo que se está haciendo en estos momentos por parte de la Dirección de Obra Pública para pagarle a CFE sobre servicio medido nos ayudará también a reducir las diferencias. Y al mismo tiempo estaremos en el transcurso del año proponiéndole a un honorable Congreso que subsane oír a una propuesta que corrija, digamos, los huecos que existen en la fórmula, de tal manera que con esta corrección para el 2017 podamos ya tener resuelto el tema.